En el Ayuntamiento Municipal de Chiapilla estamos trabajando para las y los chiapiltecos y del 14 al 18 de noviembre llegan a Chiapilla las unidades médicas itinerantes, el Convoy de la Salud, el Convoy de la Salud, donde se te brindarán servicios médicos gratuitos, consultas médicas, mastografías, teledetórax, salud dental, electrocardiogramas, laboratorios clínicos, ultrasonidos pélvicos y obstétricos y de citometría, requisitos, únicamente llevar identificación oficial o CUR, para los menores de edad, únicamente CUR, recuerda, el Convoy de la Salud llega a Chiapilla, del 14 al 18 de noviembre, entrega de fichas a partir de las 6 de la mañana, tu salud es lo primero.